Hablo de euskera, como todos sabéis, pero yo creo que se discrimina la gente que no puede ir a esa actividad que no sabe euskera. Es decir, me voy a explicar, la gente que va a las actividades que se hablan en euskera no pueden ir los que saben castellano porque no las entienden. Pero la gente que va a las actividades que hacemos en castellano pueden ir tanto los que van en euskera y los que van en castellano. Y esto es así, es una realidad. ¿Quién discrimina? Gracias por ver el video.